¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa, people? Soy NexudHD y estamos aquí con todo el mundo, con la familia. ¿Qué pasa, chicos? ¡Hola! 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 ¡Así me gusta! ¡Animados! ¡Que vengáis en el poder! ¡Sí, Nexud! ¡Vamos! ¡Josémi viene fresquito! ¡Josémi! ¡Muy fresco hoy, tío! ¡No llevo casi nada! ¡Fresco como una rosa! Corvus, te voy a pedir que nos hagas una foto, ¿vale? A toda la familia. A ti no, porque tú eres muy feo y no quiero que se hagas una foto. Entonces, tienes que subirte ahí. ¡Súbete ahí! ¡Mira! ¡Súbete ahí arriba, ¿vale? Vale. Para que se vea todo, ¿no? Exacto, para que se vea mi rabo también. No veo nada. Es un móvil, tío. ¡Súbete ahí arriba! ¿Qué pasó? Bueno, da igual. ¿Ves que soy caigando? ¡No! Me partí la espalda en la… ¿Viste la barra, tío? ¡Madre mía! ¡Hala! Y el celé. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hala! 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 Os voy a explicar de qué trata el menopogo. Es muy sencillo de entender, así que no creo que haya problemas. Para los menos. Para los menos. Vale. Vamos a tener que usar estos camiones para pasar unas pruebas que tenemos más adelante, ¿vale? No os voy a enseñar muchas de las pruebas porque si no, evidentemente no tienen tanta gracia. El primer conductor será Tacker y el segundo conductor será Conan. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ada, que me empujas! ¡Cuidada que me empujas! ¡Uff! ¡No, me empujáis, cabrones! ¡Pero te acabo de pasar! ¡¿Por qué?! ¡Cabrones, tío! ¡Muy, chiquito! ¡Vale, ya! ¡Muy, chiquito! ¡De fondo, gays, cabrones! ¡Muy, chiquito! ¡Muy, chiquito! ¡Muy, chiquito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dios! ¡A los traga de camión, tío! ¡Esto se ha borrachado! ¡Vale! ¡& buns! ¡Venga, venga, que querés! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hai llevado uno! ¡Aa! ¡Hai llevado uno! ¡Hai por medio! ¿Qué pasa? ¿Qué? Dios, monstruo ¡Me he caído, gordos! ¡Cuidado! ¡Has descoderado! ¡Joder! ¿Te has caído por el bus? Sí, tío ¡Vamos, Nexus! ¡Nexus, quita, gordo! ¡Noooo! ¡Sirena! ¡Sire, no! ¡No! ¡Ya he caído! ¡Me he tropezado, tío! ¡Pero deja que me suba, cabrón! ¡Dios! 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 ¡No! ¡Dios! ¡Me he conseguido subir! ¡No! ¡Mierda! ¡La espalda! ¡Cuidado! ¡Que he hecho ya! ¡Dios, chaball! ¡Dios! ¡Mirad cómo se ha pasado! ¡Mirad cómo se ha pasado! ¡Mirad cómo se ha pasado! ¡Mirad yo no, tío! ¡¿Por qué no?! Mi madame dice que las lentejas con tenedor no se pueden comer ¡Joder! Ya al chaball le digo que cuestan 4 horas más, pero sí se puede ¡Joder! 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 Ahora lo más importante, darle a listo también otra vez Sí, muy importante ¡Yo ya he llegado! ¡Dale a tonto! ¡Eh! ¡Tú mataste! ¡Jajaja! Creo que todos estaban pensando esa broma para decirla, pero... ¡Vale! ¡¿Qué haces?! ¡Eh, eh, eh! ¡Está volando! ¡Por aquí, por aquí! ¡Hostia! ¡Impieza! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamooos! ¡Cuidado! ¡No tenéis tan rápido! ¡No tenéis tan rápido! ¡Uf! ¡Me empujáis! ¡Se ha caído! ¡No veo nada! ¡Nexo mirando para atrás! ¡Y me cae! ¡No! ¡No! ¡No se ha caído! ¡Sento abajo! ¡Aaah! ¡Ha caído otro! ¡Tío! ¡Nexo está volando! ¡Lo veo volando, tío! ¡Nooo! 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 ¡Vámonos! ¡Nooo! 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 El camiones, o sea, es... La primera se llama camiones de la muerte, la segunda camiones de la muerte y esta camión Está inspirado ese día Cada uno con camiones y vamos a hacer una casada por ahí, por el mismo camino de antes 2, 1 ¡Ya! Vamos chicos, vamos, vamos Vamos, vamos Va bien, va bien Échalos fuera, échalos fuera Hasta luego, mira, ay, Dios mío No, 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 que se me vuelca el camión No, no, que se me vuelca el camión No, no, mierda Vamos, arriba, yo te ayudo Ayuda a la carmen Abro el tibus, arriba Arriba el tibus Dios mío, os caéis ahí No, esto no me he caído, tío ¿Dónde estáis? Os vais a ver el título de la siguiente No me digas más, a ver si lo adivinamos, eh Camións Claro, en inglés, ¿no? Tenía inspiración hoy, tío Camión Hijo puta Vale, vamos a hacer dos equipos como antes Pero esta vez tenemos tres contra tres y uno Conduce, ¿vale? Entonces, tenemos los mismos Equipos de antes y lo que tenemos que hacer es Ir al camión contrario Y reventarlas la cabeza con un batón Empieza la batalla, chicos, acelerad, venga, chicos Vamos, 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 chicos Solo quedamos nosotros Vale, chicos Tenemos que enfrentarnos a esos desgraciados A ver, tres, empezamos Tres, dos YOLO ¡Ya! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, me he caído! ¡He caído! ¡Cuatro! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Uy! ¡Que me llevo! ¡No! ¡Dios! 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 ¡Vaya palizote, chaval! ¡Vaya palizote, chaval! ¡Más de mía! El águila me llaman, ¿sabes? El águila El águila coja Os lo juro que no he utilizado ningún truco ni nada, ¿eh? Lo veremos en el vídeo Lo veremos en el vídeo Por eso en el vídeo, porque es que te lo digo en serio, vais a flipar, tío O sea, no me lo quiero ni yo, ¿sabes? O sea... ¡Necho! ¡Queda tú solo, eh! ¡Queda tú solo! ¡Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo! ¿Se lo ha quedo yo? Tío, pico José, mi tío La miniuci es una basocia de armas ¡Ah, la miniuci! ¡Ah, te estoy moviendo, ¿no es? ¿Estás viendo esto? A ver, Corbult, date quieto ya con... Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado como siempre Y si os ha gustado, like, favoritos Y suscribiros si no lo estáis ¡Eeeeh! Bueno, pues nada, hemos muerto como siempre ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo, no me lo creo! ¡No!